Ahora, ¿qué sigue? Nosotros sabíamos que tarde o temprano nos iban a salir las copias, las, ¿cómo se dice? La competencia prácticamente, pero nosotros nos dimos cuenta que al año, año y medio que estaba abierta esta sucursal, vimos cómo iban los números, todo iba bien, afortunadamente nos íbamos recuperando de la pandemia y dijimos, es momento, ya habíamos hecho un colchoncito y abrimos la segunda sucursal en Fuentes, en el Florido, total, abrimos la segunda, es un chingazo, todo súper bien, ya tenemos dos sucursales, hasta ahorita no nos había salido ninguna competencia, pero de ahí empiezan a salir de más competencias, nos llegaron a salir varias competencias de las cuales, este, pues creo que ya nada más queda una en realidad o dos, la verdad no estoy tan seguro cómo está en la situación porque están prácticamente invisibles en sus redes, este, alguna de ellas y de algunas ya nos enteramos que sí cerraron, pues resulta ser que abrimos, abren uno en el centro, que en el centro es algo obvio, ¿por qué? porque es una zona muy concurrida, está la friki plaza, todo eso, ¿no? entonces abrieron uno por el centro, igual, pues es una zona que nos queda lejos a nosotros, entre comillas, entonces no nos, no nos afectó como quien dice a nuestros clientes, si supimos de unos clientes que por, obviamente por razones de, de distancia, pues les queda allá más cerca, pues adelante, no hay bronca, pero otros sí que a pesar de que les quedaba cerca, pues preferían venir acá, ¿por qué? porque teníamos mejor precios, teníamos mejor computadoras y aparte nosotros íbamos mejorando, íbamos trayendo mejores computadoras, mejores monitores, mejores sillas gamers, mejores teclados mecánicos, mejores mouse, entonces nosotros no nos quedamos estancados como la primera competencia en el sentido de que, ah, pues ya la estamos rompiendo, ah, pues hay que quedarnos con las manitas cruzadas y así no, ¿qué le falta? que escuchamos escuchamos a los clientes, ¿qué necesitas? ¿qué, qué, o sea, cómo podemos mejorar nosotros para que te sientas a gusto y para que con el mismo valor que estás pagando tengas todavía un mayor valor de juego, un mayor valor de servicio, ¿no? Entonces fuimos buscando estas mejoras y pues nos íbamos ampliando hasta tener las computadoras que hoy conocemos aquí en los gigas que son las computadoras de 240 Hz. Entonces así quedó prácticamente, salió de esa competencia del centro que les digo, pues no tan, ¿cómo se dice? No nos causó tanto revuelo, pero ya decíamos, ojo, no hay que bajar las manos, ¿por qué? porque ya empieza. Lamentablemente nos pasó de que nos copió un amigo de nosotros, un amigo de mi hermano y mío, que dices, ¿qué hijo de la chingada? Sí, ¿qué hijo de la chingada? Resulta ser que era un amigo que venía a jugar fútbol aquí al lado de esta sucursal, venía, jugaba, venía, se bajaba, platicaba con nosotros, hacía preguntitas de repente como que del internet, de cosas y todo, y pues nosotros bien buena onda porque uno nunca piensa que un amigo le pueda, que eso es muy común, ¿no? Eso lo ves yo creo en las series, en las películas o te lo cuenta fulanito, ¿no? Que te vaya a apuñalar por la espalda prácticamente, ¿no? Porque eso fue lo que hizo, aparte de que antes de él ha habido gente conocida y amigos que nos han dicho, ah, es que yo quiero abrir uno y lo voy a abrir y voy a hacer su competencia y nosotros adelante, ábrelo, oye, pero es que necesito, me puedes dar recomendaciones, vas a hacerme una competencia, no te voy a decir nada, ¿por qué te tengo que decir algo? Entonces este, este güey no dice nada, viene, platica con los otros, juega un rato y así, pero decide abrir él su propio centro de videojuegos, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos enteramos? Y él calladito, calladito, cuando nos enteramos, pues lo abrió en una zona que yo creo que era algo conflictiva, este, pues no conflictiva, pues una zona de bajos recursos, mediano, mediano, bajo recursos, entonces tenía potencial para que le fuera bien, pero, este, pues prácticamente nos, nos copió, ¿no? Yo creo que hasta ahorita, pues nosotros sabemos por qué a muchos de las competencias que han tenido que cerrar, ¿por qué no les ha ido bien? Obviamente no les voy a decir ahorita, porque todavía queda mucho que avanzar, este, y pues no les quiero dar la fórmula de, de, de este, ¿cómo se dice? De este negocio que son los, los centros de, de videojuegos, ¿no? Pero pues cometió ahí ciertos errores, los cuales nosotros llegamos a cometerlos, pero supimos repararlos, supimos corregirlos, supimos encontrar la dirección correcta a prueba y error, ¿por qué? Porque tuvimos la oportunidad, tuvimos el tiempo de corregirlo, ahora él no tenía el tiempo de corregirlo, ¿por qué? Porque vino, vio, pensó que estaba peladita, dijo, ay, pues compro estas cosas, compro esto, y que no sé qué, y que bla, 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 pelada. Se ven muy fácil las cosas por afuera, mucha gente nos ha llegado también a entrar de repente y se queda, uy, estaría chingón poner uno de estos. No, pues, y nos ha tocado gente que, comentando enfrente de nosotros, no, pues es que compro el Xbox y el Switch, vale, el Switch vale cuatro mil pesos, este, unos dos de esos, unos dos Xbox, unos dos Playstation, unas computadoras, en primera, el precio de las consolas, pues ahí lo que ves en la Walmart, ¿no? O en el Amazon, el precio de las computadoras no tienen ni idea ni qué se necesitan ni cuánto cuestan, entonces, esta es una, se ven las cosas muy fáciles de fuera, por eso yo también ya he aprendido a respetar ese tipo de negocios, porque antes de tener un negocio, uno podría haber visto ciertos negocios y decir, ay, pinche negocio ese, no, pues no tiene chiste, tiene esto, esto, esto y esto, no tiene chiste, o sea, está muy fácil, por fuera se ve muy fácil, pero no, es, aquí tengo en la cajita, tengo la clave para un negocio y no nada más para este, para diferentes negocios hay claves, ciertos puntos que son de rigor, que se deben de llevar a cabo, en su momento les voy a hacer un videíto específico de eso, para que lleven un negocio de forma en general y qué es lo que deben de tener todos los negocios para que puedan ser exitosos, no, hasta ahorita les puedo decir, es números y tiene que ver con tablas de Excel, así de sencillo, números, tablas de Excel, esa es la clave, luego se los voy a dar más detallado, no, pues resultó ser que este amigo, ya para regresar con mi amigo, pues abrió y yo así como que, ay, hijo de tu pinche madre, nos acabas de apuñalar por la espada, nosotros que te abrimos las puertas, que te llegamos a platicar cierta información que no tendríamos por qué haberte dicho desde aquí, con esto, con esto que pasó, desde ahí es cuando más cuidado he tenido con la información que doy de los proyectos de los negocios, sonará culero, pero les digo, y ahora sí que les digo yo por experiencia propia, no le cuenten ni a sus amistades más cercanas, ni a sus familiares, más que los que se vayan a ver involucrado, o sea, los que se vayan a involucrar con su proyecto, con su emprendimiento, solamente cuéntenlos a ellos, pero no le cuenten a nadie, que si su mejor amigo, que si su novia, si no se van a involucrar en su negocio, ni les cuenten, ni les cuenten por qué, porque va a haber comentarios, va a haber robo de ideas, como en este caso este amigo, va a haber un sinfín de números de cosas que te pueden perjudicar tanto emocionalmente, como creativamente, como ya aplicándolo a la realidad, entonces, quédenselo para ustedes y las personas involucradas de su emprendimiento, de su proyecto y sobre lo que están trabajando, ¿no? Esa es una recomendación que les digo, síganla al pie de la letra y verán que van a estar mucho más tranquilos, ¿no? Entonces, abre la sucursal, pasan seis meses y ¿qué creen? Oh sorpresa, pues no le llega gente, no es lo que esperaba, a lo mejor no sé, no sé qué tanto haya perdido dinero, qué tanto haya pasado, es muy diferente el decir, quiero un negocio de algo que me gusta, de algo que me quiero pasar rascando los huevos, jugando y así, no, 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 como dice el Scarface, no consumas tu mercancía, en la película de Scarface, no consumas tu mercancía, no consumas tu droga, no consumas tu producto, no consumas tu servicio, sobre todo si es un vicio para ti, que eso nos quedó claro muy desde el principio, que era enfocarnos en el negocio y que saliera adelante. Ahora que ya están las cosas dentro de lo que cabe, pues estable, funcionaron, todo eso, pues ya nos damos nuestra oportunidad, pero siempre tratamos de monetizar el contenido, o sea, si jugamos, jugamos, hacemos streams, si grabamos un podcast, si grabamos un video, es para el canal de YouTube, o sea, siempre tratando de monetizar, yo todo esto lo veo como un trabajo, como un generador de ingreso extra, no lo veo como que, ah, me voy a pasar jugando cuatro o cinco horas y de esto no voy a tener nada de provecho. Entonces, es muy diferente el querer abrir un negocio por capricho, por mero gusto, sin antes saber de qué se trata el negocio y cómo se maneja el negocio, ¿no? Hay que saber aprender a dividir lo personal con lo laboral, eso es importantísimo. Entonces, a los seis meses, le traen el negocio a mi amigo y pues, oh, sorpresa, lástima, les digo, no le deseo eso a nadie, la verdad, porque nosotros estuvimos en tiempos difíciles y así de que, yo creo que a unos dos meses de decidir si cerrábamos o no, sobre todo en los momentos de pandemia, afortunadamente una buena administración de, este, costos, ingresos, lo que teníamos ahorrado y todo eso, pudimos sobrepasar ese, ¿cómo se dice? Ese pequeño tope y de ahí ya para adelante, pues, las cosas mejoraron, ¿no? Entonces, este, pues, ni modo, o sea, le tocó ahora a él sí aprender por las malas, que yo creo que en ese momento era también cuando estábamos buscando, yo creo que si él a lo mejor se hubiera acercado en ese momento a querer invertir con nosotros para poner otra sucursal, yo creo que se le hubiéramos dicho que sí, porque sería una buena forma de, ¿cómo se dice? De dividir gastos, de dividir operación y todo eso, sobre todo ahora que ya tenemos esta experiencia del, del manejar dos sucursales, actualmente tres sucursales, entonces, pues, ni modo, le, no le resultó bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!